Muy buenos días amigos, muy buenos días, yo soy Álvaro Felipe y les doy la bienvenida al ED taller número 88 Hoy vamos a estar hablando de Adobe Experience Design, que es la propuesta de Adobe para crear prototipos e interfaces Más que interfaces, porque interfaces las podemos crear con Photoshop, las podemos crear con Illustrator, pero crear prototipos Porque no teníamos una aplicación de prototipos, la aplicación más cercana al prototipado que tenía Adobe era Fireworks Pero Adobe decidió matar a Fireworks hace tiempo y desde mi punto de vista fue una burrada total Luego llegó Pixelmator, luego llegó Sketch y les comió muchísimo, muchísimo mercado Cuando ellos decidieron abandonar Fireworks para irse a locuras como Adobe Animate, Adobe Muse Muse es la cosa más horrenda del universo, si ustedes odian Wix es que no han visto Muse, en serio Wix es, tienen que ver Muse para realmente sentir lo que es el odio hacia una herramienta Supuestamente para hacer web Pero con Adobe XD han intentado pues corregir esos errores que ellos hicieron al quedarse sin una aplicación de prototipado Y digamos que es el competidor directo con Sketch, aunque hay algunas otras aplicaciones Principalmente aplicaciones orientadas a web, por ejemplo tenemos a InVision o tenemos a Marvel Por citar a las más conocidas para creación de prototipos Recuerden que una cosa es una interfaz, la interfaz la puedes diseñar en Illustrator, en Inescape si quieres La puedes diseñar en InDesign, en Photoshop, esa es la interfaz Pero cuando hablamos de prototipo lo que estamos queriendo decir es imitar la interactividad Imitar la experiencia que va a tener el sitio web o va a tener la aplicación de cara al usuario Entonces, en Photoshop solamente nos devuelve un JPG, un PNG o lo que fuera y varias pantallas Pero no podemos, nosotros tenemos que explicar hablándole al cliente Diciéndole, mira cuando pulses este botón se va a abrir esta pantalla O cuando pulsen aquí se va a abrir esta otra Pero un prototipo lo que busca es imitar esa experiencia de navegación y de interacción Y eso es lo que nos permite hacer Adobe Experience Design Pero también nos permite crear wireframes Con lo cual, estar saltando de aplicaciones Voy a decir una herejía, pero de verdad es lo que es Estar saltando de aplicaciones como hacer tu wireframe en Balsamic Mocaps Y eso que tenemos un minicurso aquí en EDTip sobre Balsamic Mocaps Pero estar en Balsamic Mocaps y luego tener que llevar ese prototipo a interfaz O perdón, ese wireframe a interfaz y luego esa interfaz llevártela a... Por ejemplo, mi flujo normal, el flujo digamos más tradicional Sketch, o sea, boceto a mano Boceto a mano en cuadernito Boceto a mano en cuadernito Luego te vas a... A Balsamic Mocaps o alguna herramienta similar Y dibujas tu wireframe Luego ese wireframe lo tienes que diseñar O se lo mandas a un diseñador que lo diseñe en Photoshop o Illustrator o en lo que fuera Y luego ese mocap te lo llevas a una herramienta tipo InVision Para convertirla en prototipo y darle toda la interactividad Son muchos pasos y son muchas aplicaciones Hay que estar saltando de aplicación en aplicación Entonces, desde que he estado probando con Fuerza Experience Design Siento que no me dan muchas ganas de volver, por ejemplo, a Balsamic Mocaps Sí, es una cosa bien extraña que yo lo diga cuando hace pocos meses Hice un minicurso de Balsamic Mocaps diciendo que era una herramienta fantástica Pero bueno, es lo que es, pues, ¿no? Es lo que yo siento Bien, antes de comenzar con ya el taller en sí Quiero saludar a los amigos que están aquí en el chat Muy buenos días Jonathan, que está desde el inicio, es el primero que ha comentado Enki, John Alexander, José Guevara, Rigoberto El profesor Daniel Romero también nos acompaña John Salguero, Joker, Joker Hack Mira, John Alexander de nuevo Mauricio Alejandro, Dubán Guillermo Nuestro profesor Alberto Quiroga también, que hizo un genial proyecto de Drupal César Vargas Machuca William Casas Nielsen Puma, que también nos acompaña siempre Gracias por acompañarnos Oscar Ramón, Carlos Andrés y Omar Y si me estoy olvidando de alguien, perdónenme porque no han escrito en el chat Estoy leyendo los que están en el chat Yo sé que hay más, pero no están escribiendo en el chat Solo están mirando Bueno, entonces amigos, comencemos, comencemos con esto Antes de meternos a la aplicación, quiero darles un poquito de background Sobre este tema Y es que cuando nosotros hacemos aplicaciones Ya sea una aplicación móvil o ya sea una aplicación web Es decir, que va a funcionar en el navegador O incluso un website, porque también un website hay que hacerlo Lo ideal, lo ideal, no siempre ocurre Ok, ojo Pero lo ideal es que hagamos todo un proceso creativo para llegar a la interfaz Hay gente muy experta que nos va a ayudar con el mockup Que nos va a ayudar con el backend, con el diseño de base de datos Con temas de servidores Perfecto Pero también hay un equipo que es donde yo me identifico Que es el equipo que hace pues la interfaz Y lo lleva código y lo maqueta y todo ese asunto Ahí hablamos ya de diseño de interfaces Y de experiencia de usuario UI y UX Que es lo que se escucha muchísimo Hay toda una teoría detrás de todo esto Entonces lo ideal es que nosotros empecemos Levantando los requerimientos del cliente Y saber qué es lo que quiere el cliente Esos requerimientos van por varios caminos Van a la gente que diseña base de datos Van a la gente que hace backend para la lógica de negocio Van también a la gente de experiencia de usuario Para que empiece a bocetar ideas De cómo va a mostrar todo eso que el cliente quiere Cómo lo vamos a mostrar en una interfaz De manera interactiva Me corté porque estaba viendo el chat Entonces Lo ideal es que comencemos con algo como esto Miren Yo suelo hacerlo Espérense No sé si se alcanza a ver Voy a tener que apagar mi luz de acá Ya está Yo suelo empezar con algo así Y suelo hacerlo junto con el cliente Con el cliente empezamos a pensar ideas Yo le pregunto Oye, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero, por ejemplo Supongamos que es un restaurante Y entonces dice Bueno, quiero mostrar pues el menú del día Quiero mostrar que la gente puede reservar el local Para hacer algún evento importante Quiero hacer un calendario de eventos Porque a veces vienen, no sé, pues músicos A hacer un show en vivo aquí en el restaurante Etcétera Entonces nosotros tenemos que empezar Definiendo todos esos Todos esos requerimientos Que tiene el cliente El cliente no tiene muy claro Cómo ponerlos O sea, el cliente sabe lo que quiere Eso es verdad Pero no tiene muy claro Cómo plasmarlo Luego en una aplicación O en una página web Entonces tú lo que vas a hacer Es empezar a tomar nota De todos esos requerimientos Tienes que estar con los oídos Bien atentos Bien abiertos Y tomar nota de todo lo que diga el cliente Y luego ya con tu experiencia Tú puedes empezar a bocetar Junto con el cliente En mi experiencia Yo he bocetado con el cliente al costado En un papel bocetábamos Y el cliente me decía Sí, así me gusta O esto no Y yo le decía Pero ya, ok Entonces pongamos esto Pongamos aquello ¿Qué te parece? Si hacemos así Y empezamos a bocetar Normalmente después de la reunión Con el cliente Yo salía con un boceto Ya en papel Que yo ya tenía Ya más o menos la idea clara El cliente también tenía la idea clara Y a mí me tocaba luego Abrir Photoshop Bueno, en los tiempos Que no existía Experience Design Me tocaba abrir Photoshop Y empezar a llevar esto A un mockup Que luego se le presenta al cliente Y el cliente Te sugeriría cambios ¿No? Obviamente que ya cuando estamos En la etapa del mockup Cuando estamos en la etapa del mockup Ya hay cosas como Un diseño de fidelidad Es decir Colores La paleta de color del cliente La tipografía Su identidad corporativa Hay que plasmar ese boceto Y en la identidad corporativa Del cliente ¿Sí? Entonces es un proceso largo Que puede tomar dos meses Tres meses Dependiendo de la complejidad Del proyecto Obviamente si el proyecto Es económico Y no hay presupuesto Lo que hacemos es Coger un template Que nos descargamos Le cambiamos de por ahí Le cambiamos algunas líneas De CSS Para un poquito acomodarlo A la imagen corporativa Del cliente Y ya Sin embargo Hay que recordar Que eso es cuando Cuando el proyecto No tiene el suficiente presupuesto Digamos que es una salida rápida Pero no es la salida correcta Lo digo porque Me van a perdonar Si alguno se enoja Y si alguno se enoja Pues lo siento Porque no voy a mentir Por caerle bien a la gente Es que luego por ahí Hay quienes creen Que Como puse en la comunidad Que es entrar al dashboard De WordPress Y cambiar de template Y mira Este se parece a mis colores De mi empresa Y por ahí le pongo dos líneas De CSS Y ya Eso no es diseñar Eso no es diseñar Ni ahora Ni nunca O sea Grábate en la cabeza No es que esté mal No No es que esté mal Si el presupuesto es pequeño Si no hay mayores recursos Ok No te queda de otra Está bien Pero luego no salgas a decir Que sabes de diseño Porque el diseño es otra área Otra área Hay que respetar cada una de las áreas Yo no me meto A otras áreas que no conozco Entonces Me incomoda Cuando la gente dice No, que entro al dashboard de WordPress Y le cambio de tema Entonces ¿Para qué voy a gastar meses Haciendo un tema? Ok Entonces Esto es un proceso Proceso muy largo Proceso que está Muy pegado a la gente de marketing Muy pegado al área de publicidad O sea Trabajamos en conjunto Cuando hacemos diseño E identidad corporativa Trabajamos en conjunto Con diseñadores Gráficos Para publicidad en papel Para pancartas La web La papelería Publicidad Marketing Afiches Redes sociales Con la gente que va a hacer campañas En redes sociales Entonces es un trabajo conjunto Donde debe haber Identidad corporativa Completa ¿Sí? Entonces Vamos Quería hacer este background Porque no crean que esto es un juego No crean que abra una aplicación Y empiezo a dibujar cuadraditos Y ya No Hay todo un proceso Ahí me preguntan ¿Por qué no Sketch? Lo que pasa es que Sketch es para Mac Sketch es una muy buena aplicación Pero solamente está disponible para Mac Ahora El último detalle Teórico Y es que Sketch es muy buena Pero Adobe Adobe tiene algo Muy fuerte Que da un poquito de miedo Porque siempre da miedo Pues que una empresa Tenga mucho poder Porque luego puede hacer Lo que le da la gana Y nosotros callados Tenemos que aceptar Pero algo que es muy poderoso Y a cualquier empresa Que salga a rivalizarle Le es muy difícil competir Es la integración Que tiene entre todas sus aplicaciones Por ejemplo Adobe XD Está muy bien integrada Con Photoshop Y con Illustrator Entonces puedes traerte Diseños de Illustrator De Photoshop Traértelos tranquilamente A Adobe XD Y trabajar De manera Este Sencilla ¿Me entienden? Eso es algo que Que es muy difícil Hacer con otras aplicaciones Y va a ser siempre El caballito de batalla De Adobe Por ejemplo Yo he estado Durante un par de meses Trabajando con Affinity Designer Que es muy buena Pero en el fondo Me dolía No poder traerme cosas De las bibliotecas de Adobe O sea Hacer esa integración Entre Photoshop Y Premiere Rápidamente Tenía que exportarlo Y luego meterlo a Premiere Entonces Era pesado Por más que la aplicación Affinity Designer Es muy buena Te hace sentir Que realmente No tienes la misma experiencia Porque Adobe Ha trabajado muy bien En integrar A todas sus aplicaciones Y creo yo Que es muy difícil Para una empresa Competir contra eso Esto es Adobe XD Vamos a abrirlo Esto es Adobe XD Esta es la primera pantalla Que me sale Vamos a comenzar Y perdónenme Preguntas que sean Off topic Preguntas que no tengan Que ver con el Detail Las voy a omitir No las voy a contestar Ya Solo preguntas Que tengan que ver Con el diseño De prototipos Ya Bien Miren Esta es la primera pantalla Que me sale Cuando abro Adobe XD Y me salen Los dispositivos En los que yo puedo diseñar Me dice pues Móvil Tablet Y web O un tamaño personalizado Me dice iPhone 6 7 como predeterminado Pero yo puedo abrir acá Y ver pues Otros tamaños de iPhone O un Android Estándar Que es de 360 Por 640 Por otro lado Me sale iPad Y una tablet Android O tablets de Microsoft Web El tamaño estándar de web Que es 1920x1080 Que es un Full HD O otros tamaños estándares O un tamaño personalizado Hoy vamos a comenzar Con Este Android Android Mobile Bien Escojo Android Mobile Vamos a ponerlo ya Grande Me van a perdonar Que esté en 1080 Mi monitor No le he cambiado La resolución Para este taller Porque es un taller De diseño Y es muy incómodo Trabajar con resoluciones Pequeñas Cuando es taller De código Si yo Le meto zoom Y todo Pero no En diseño Es muy incómodo Trabajar con Con poco espacio Bien miren Este es un artboard Una mesa de trabajo Entonces Me sale una mesa De trabajo Tal cual Como yo he pedido Al inicio Pero yo podría Utilizar aquí Miren Aquí hay una serie De herramientas Entonces yo podría Pulsar aquí O pulsar la letra A Para crear más Artboards Y acá me salen Todos los tamaños Predefinidos que hay Miren Que son los mismos Que había En la pantalla de inicio Miren Un iPad Por ejemplo Y me sale un iPad Al costado Con las dimensiones Ya que tiene el iPad Igual Presiono A Y me salen Otros dispositivos Por ejemplo Web De 1280 Ven Incluso tengo acá La relación Entre web Y Android Mobile Entonces de esa manera Yo podría En el mismo documento Hacer El prototipo Para móvil Y también el prototipo Para web En la misma Aplicación Pero bueno En este caso No voy a hacer eso Era solamente Mostrarles Tengo aquí Algunas herramientas Miren Que son Seleccionar El retángulo La elipse La línea La pluma O sea Podemos dibujar Hacer dibujo vectorial Tranquilamente Aquí en Adobe XI No hay ningún problema Como ustedes pueden ver Tenemos la pluma Tenemos la herramienta De texto Tenemos la herramienta De mesas de trabajo Artboards Y tenemos el zoom Adicionalmente Acá arriba Tenemos dos Dos espacios de trabajo Digámoslo así El espacio de trabajo Diseño Que es para diseñar Obviamente Y el espacio de trabajo Prototipo Que sirve Para que tú Definas la interactividad O sea Ya tienes el diseño Y luego empiezas A definir la interactividad Y aquí a la derecha Hay un panel De propiedades Donde tú puedes ajustar Pues dimensiones Colores Puedes alinear Elementos Etcétera 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 Y aquí hay un menú Con algunas opciones Interesantes Nosotros vamos a hacer El prototipo De una mini aplicación En Android Que miren Oh casualidad Es pura casualidad Es pura casualidad Es una mini plataforma De cursos también Qué casualidad Se me ocurrió Nada más No tiene nada que ver Con Editing Pero se llama Editing También Entonces Ese es el prototipo Ese es el boceto Que yo les había mostrado Inicialmente Entonces Vamos a comenzar ¿Sí? Mientras hacemos el trabajo Ustedes mismos van a ir viendo Cómo Cómo funciona Adobe XD Eh Listo Vamos a ver Veamos Voy a meterle zoom Control Control Y la rueda del mouse Es zoom Me gusta que tiene Los atajos casi iguales A Photoshop Así que me ha sido Muy fácil Una vez que entendí Cómo funciona Me fue muy fácil Moverme Porque los atajos Son casi los mismos Control Y la rueda Es zoom Control Y la rueda Es zoom Barra espaciadora Sin soltar Te mueves Control Uno Es este Zoom al 100% Control Cero Es zoom Para ajustar Y así te vas moviendo Muy bien Para seleccionar Para seleccionar La mesa de trabajo Hago clic en el título Para seleccionarla toda Y para copiar Alt Y arrastrar Entonces yo puedo presionar Alt Sin soltar Arrastro Y creo Una nueva pantalla Una nueva pantalla Y así voy creando más ¿Ven? Para crear Voy a seleccionarlas Y borrarlas Para cambiar el nombre Hago clic en el nombre Doble clic en el nombre Y ahí cambio Voy a poner login Esta es la pantalla De login Y vamos a empezar Diseñando la pantalla De login Pero Algo Algo que a ustedes Les va a encantar Les va a encantar De verdad Es esto Miren Esto es fantástico Hacemos clic acá En el menú Y nos dice Open UI Kit Adobe XD Viene con Kits para IOS Para Material Design De Google Y para Microsoft Windows Esto es fantástico Porque miren Por ejemplo Abro el de Windows Ya Miren Está cargando Aquí Adobe Adobe se ha lucido Ha hecho un gran trabajo Porque miren Como tiene Todo el kit Todo el kit Que necesitamos Para construir interfaces Por ejemplo Para Windows Miren Entonces es tan sencillo Como copiarlo Y pegarlo Y pegarlo En tu proyecto Yo no estoy haciendo Algo para Windows Acá Pero solamente Es la demostración De que esto es fenomenal Voy a cerrar Y voy a abrir Por ejemplo El kit para IOS Miren Miren el kit Para IOS Wow Esto es fenomenal Tiene botones Tiene iconos Tiene incluso Pues las guías De estilo Para los tamaños De fuente Los teclados Es solamente Copiar Y pegar Este copio Y pego El elemento Que yo quiera Por ejemplo Quiero todo el teclado De De este De IOS Y lo pego acá ¿Ven? Pero como yo voy a hacer Una aplicación Estándar Para Material Design Vamos a abrir El kit De Google Material ¿Qué tal? Esto es chéverísimo Ábrete Ábrete Demora un poquito Porque es un montón Y miren Ahí tenemos Incluso Incluso Con guías de estilo Miren Miren Comienza con las guías De estilo Miren Debemos usar la tipografía Roboto Les cuento que para los que hayan Estado en el curso Android desde cero Con el profe José Luján Al que le mando un gran saludo Desde acá Y que pronto 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 Por ahí nos trae otra sorpresa Miren El profesor nos contó Justamente algunas guías De estilo De Material Design Y nos decía que La fuente Es Roboto Y acá nos dice Los títulos El headline Es decir El título principal Los títulos Los subtítulos Etcétera Etcétera Miren Está con todas las guías De estilo Para que tú no estés Perdiendo el tiempo Que qué fuente le pongo Que de qué tamaño No Incluso Miren Están los íconos De Material Design Están los márgenes 16 píxeles Del borde de la pantalla Al comienzo del contenido 72 píxeles Si ponemos acá Botones Etcétera Están todas las guías De estilo Los íconos Los elementos de UI Para copiarlos Si es que tú quieres copiarlos Y fenomenal Entonces miren Aquí hay text fields Entonces yo lo que yo voy a hacer Es copiar este Este y este Los voy a copiar Y me los voy a traer A mi aplicación Que estoy creando Ahí está Perfecto Muy bien Voy a crear aquí un retángulo Donde va a ir el logo Y para poner Una imagen Dentro de un retángulo Simplemente la arrastras Acá tengo mi logo Así que la voy a arrastrar Lo voy a arrastrar Aquí Miren Automáticamente Las imágenes Dentro de un retángulo Intentan acomodarse Y si yo estiro Pues miren Si yo estiro La imagen Queda como Enmascarada Dentro de ese retángulo Si yo estiro Por cualquier lado Sin embargo Yo podría Hacer shift Sin soltar shift Y podría Miren Vamos a hacer Que encaje perfecto Ahí encajó perfecto Creo que falta Un poquito a los lados Ya Perfecto Y encajó Y encajó Y ahora con shift Yo podría Agrandar Agrandar O reducir Vamos a dejarlo Por ahí Vamos a centrarlo Ahí está Vamos aquí A la barra Al panel De opciones Y le quito el borde Y veo ahí Que me pase Ahí está Perfecto Ahí lo tenemos Entonces esta va a ser Nuestra ventana De login Vamos a editarla Vamos a poner aquí Correo Correo Electrónico Vamos a quitar esto Y aquí Este Contra Vamos a ocultar Temporalmente Este de contraseña Con El texto Diciéndote que es Incorrecta la contraseña Vamos a ponerlo en español Nada más Nombre de usuario O O Contraseña Incorrecta Perfecto Listo Pero lo vamos a ocultar Como así Vamos Espérense ¿Dónde Tenemos Acá Uy No me veas que no hay Panel de capas Aquí En Vamos a ponerle Una opacidad de cero Por mientras ¿Verdad? No encuentro el panel De capas Capas que no lo han puesto En Windows todavía Ok Lo que vamos a hacer Es duplicar esto Listo Y vamos a ponerle ahí Contraseña Muy bien Perfecto Y esto que lo tenía abajo En opacidad cero Lo voy a volver a su opacidad normal Y lo que voy a hacer yo Es copiar todo este artboard Lo voy a copiar después Ya primero quiero ponerle El botoncito acá Vamos a traernos un botón Del kit De este kit Nos vamos a traer un botón Ah No recuerdo Donde están los botones Aquí están los botones Ok Perfecto Perfecto Nos traemos un botoncito Por acá Y le vamos a poner Ingresar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Y por último Vamos a poner un texto Que diga acá Ha olvidado La contraseña Según las guías De estilo de Google Esto debe ser Roboto Y debe ser Un texto De 14 Perfecto Ahí tenemos Nuestro inicio de sesión Para nuestra aplicación Vamos ahora A copiar esto Miren Hago clic en el Nombre del árbol Y sin soltar Presionando alt Y sin soltar Lo copio Ahora voy a borrar Esto de aquí Y voy a hacer El supuesto De que el usuario Haya escrito mal Su contraseña Entonces borro esto Y me traigo Esto que tenía por acá Ahí está Entonces como ven Vamos a Guardar El detaller 88 Listo Como ven Ya tenemos esto Podemos cambiarle De nombre A nuestra Segunda pantalla Vamos a poner Contraseña In correo Ven Y ya tenemos Dos pantallas También nos tocaría Diseñar una pantalla Para cuando ha olvidado La contraseña Y que le pida El nombre de usuario ¿No? O le pida Le pido un correo Para recuperar La contraseña Pero por temas de tiempo No lo vamos a hacer Pero creo que Queda clara la idea Ahora vamos a hacer Que pasaría Si el usuario Inicia sesión Así que para eso Vamos nuevamente A duplicar Recuerden Presiono alt Y sin soltar alt Ya tengo Un duplicado Y acá vamos a poner Mis cursos Listo Y vamos a diseñar Muy bien Ahora Yo ya Estas cosas De acá No las necesito Ya inicié sesión Entonces lo que voy a hacer Es irme al kit Nuevamente Y me voy a traer Me voy a traer Yo Este La parte superior Que siempre está en Android ¿No? Que es donde sale el operador La batería Y todas esas cosas Para darle simplemente Realismo ¿No? Con Control G Agrupas Y con Control Shift G Desagrupas Ahí está ¿Ven? Ya me lo traje Genial Incluso te puedes traer Este La barra inferior Ahí está La podemos pegar por acá Y también pegar por acá ¿Ven? Miren ¡Ah! ¿Qué tal? Ya va tomando forma ¿Sí o no? Ya va tomando forma Esta vaina Muy bien Entonces Vamos a crear Nuestra cabecera Inicialmente Miren Voy a Presionar R Para crear un retángulo Y creo acá un retángulo Inicialmente Lo que hacemos Cuando estamos diseñando Un wireframe Esto es un wireframe No es un prototipo O un mockup Detallado Es preferible Trabajar en grises Al trabajar en grises Te quitas el estrés De estar pensando En colores En este lado Hay colores Simplemente Porque Yo me los traje Así Del kit De material Pero Lo que vamos a hacer A partir de ahora Es Usar colores Así que Simplemente Vamos a hacer Distintas escalas De grises Miren Que aquí hay un botón Más Con este botón Más Yo agrego este gris A mi paleta Voy a agregar Un gris Más oscuro Un gris Un poco Más oscuro Y un gris Un poco Más oscuro Y creo que con eso Y un casi negro Ya Listo Esos van a ser Los colores Con los que voy a ir Trabajando Mientras tanto Hasta que tenga La paleta de color Oficial De la empresa Entonces voy a trabajar Solamente con grises Así que le voy a decir Este cuadrado A este retángulo Que no tenga borde Y como relleno Va a tener un gris Intermedio Y ahí Lo que yo voy a hacer Es Copiar Recuerden siempre Con alt Arrastrando con alt Presionado Voy a copiar el logo Con shift Lo redimensiono Sin deformarlo Y lo voy a poner Por acá Recuerden que las guías De estilo de material Me dice que debe haber 16 píxeles Desde el borde Hasta el comienzo Del contenido Voy a crear un retángulo Este si va a ser blanco Un relleno blanco No va a tener borde Y voy a decir Que el logo Va a ir al frente Muy bien Perfecto Y con estos Puntitos Que están casi En las esquinas Lo puedo redondear Ahí está Perfecto Entonces Selecciono por acá Me aseguro De que esté Bien Centrado Control G Para guardar Para agrupar Y ahora Me aseguro De que hayan 16 píxeles Exactamente Me sale un Un indicador Aquí De los píxeles Así que Perfecto Ya tengo 16 píxeles Genial Y por el otro lado Vamos a hacer El menú Vamos a darle 32 Perfecto O bueno Más que el menú El botón De hamburguesa Guardamos Y la misma Historia 16 píxeles 16 píxeles La misma Historia 16 Ahí está Fantástico Aunque esto Está muy Grande Perfecto Ahí lo tenemos Y ahora Vamos a empezar A crear El contenido Vamos aquí A crear Mis cursos Cuando el usuario Ingrese Lo primero que va a ver Va a ser Sus cursos Entonces Usamos Roboto Como ya sabemos Perfecto Muy bien Vamos a hacer Que sea un poco Más oscuro Genial Miren que bonito Va quedando esto Yo creo que Este logo Debe ser un poquito Más pequeñito Está muy grande Igual luego Podemos mirar Las guías de estilo Para saber Que tamaño Es el recomendado Muy bien Ahora Vamos a empezar A diseñar Miren Cuando el usuario Ingresa Va a ingresar A esta pantalla Y en esta pantalla Deben estar Mis cursos Así que lo que voy a hacer Es crear un retángulo Listo Voy a copiar Ese retángulo Y lo voy a poner Encima de este otro Porque aquí Van a estar Mis posters Y debajo Va a estar La información Del curso Entonces Voy a ponerle Así Este color Para indicar Que ahí va Una imagen Este no va a tener Borde Perfecto Y aquí debajo El borde Va a ser bien bajito Por ahí Muy bien Y aquí voy a escribir El nombre Del curso Presionamos T Para un párrafo Voy a hacer No una línea De texto Sino un párrafo Un bloque Para que si se pasa Pues no haya problema Javascript Desde cero Desde cero No Javascript avanzado Paradigmas De programación Ahí está Este es el curso Este es el primer curso Que va a ver el usuario Agrando acá Para que se vea Todo esto Recuerden que Si estamos en material La fuente Debe ser Roboto Y acá debe ser 16 Que es un subtítulo Perfecto Vamos a bajar Vamos a abrir Un poquitito esto Y vamos a dibujar Un círculo Donde va a ir La foto del profesor Ahí Le quitamos el borde Le decimos Que va a tener Un fondo así Con esto Se sobreentiende Que es este Que es una imagen ¿No? Muy bien Yo mircha Viene para acá Y esto no es título Así que no puede ser Tan grande Vamos a ponerle Regular Y va a ser 14 Uy Veamos como va quedando Va quedando perfecto ¿No? Va quedando muy bonito Muy bien Ahora Vamos a ver algo Muy chévere Muy chévere Miren esto de acá Vamos a agrupar todo Vamos a agrupar Todo Listo Ya tenemos Todo esto es un bloque Y esta es una característica Muy bonita De Adobe Uy Lo desagrupe sin querer Le hice control Z Y lo desagrupe sin querer Perdón Ya ok Miren Esta es una característica Muy linda De Adobe XD Es que yo puedo Agarrar un Un componente Y me voy aquí A la derecha En las opciones Y hay una opción Que dice Repeat Glid Yo le doy click Y me salen unos tiradores Abajo Y a la derecha De tal manera Que yo podría Miren Crear un grid Con elementos repetidos A partir del elemento Que yo he creado Esto es fenomenal Entonces yo voy a bajar Y voy a crear muchos elementos Tú dirás Pero te saliste del Te saliste del árbol No importa Todo está fríamente calculado Miren Ya me Ya puse varios Incluso Incluso yo puedo Ponerme En la división Y reducir Esa división O aumentar Esa división Esto es fenomenal Ya está Perfecto Y como ven ustedes Realmente Esto de acá Vamos a quitarlo En esta pantalla Y aunque yo me salí Aunque yo me salí Miren que cuando yo Hago click fuera No se ve El resto de elementos Que han quedado por fuera No se ven Así que no pasa nada Ven Ya tengo Una pantalla más Vamos a hacer Dos pantallas más Y luego hacemos El prototipo Vamos a copiar esto Listo Y ahora Vamos a ver Qué pasa Cuando un usuario Entra a su curso A un curso específico Cuando entra A un curso específico Lo que vamos a decir Es que este usuario Va a ver directamente El primer video De la clase Va a ser por ahí Acá va a estar El nombre del curso Pero esto tiene que ser Vamos a ponerle El video Vamos a ponerle un fondo Vamos a quitarle el borde Y vamos a usar Nuestras herramientas Que hay por acá Para dibujar Un botón de play Vamos a dibujar Un círculo Vamos a decir Que no va a tener relleno Que va a tener Un borde Blanco Y ese borde Va a ser de unos Cinco píxeles Creo que es mucho Tres Muy bien Los entramos Perfecto Y ahora dentro Con la pluma Vamos a dibujar Un Triángulo Listo Listo Ahí está Lo ven Vamos a agrupar Este círculo Con este triángulo Control G Lo reduzco Un poquitín Perfecto Perfecto Y ahí está Ahí está Vamos a poner ahora Voy a copiarme Este subtítulo Doble clic Varias veces Hasta llegar al elemento Que tú quieres Porque recuerden Que están agrupados Control C Control V Aquí está Perfecto Por ejemplo Vamos a decir Que esta clase Se llama Paradigmas de Programación Ese es el nombre De esta clase Muy bien Y por debajo Simplemente Se van a ver El resto de clases ¿No? Entonces por debajo Vamos a decir Que Clase Número 2 Para no poner el nombre De las clases Aunque podría ir ahorita Al temario Y copiar el nombre De cada clase Pero de verdad No quiero Gastar más tiempo Simplemente quiero ir rápido Al punto Ya muy bien Ya está Entonces clase Número 2 Y lo que vamos a hacer Es una línea Presionando Shift Me sale una línea Perfectamente horizontal Clase número 2 Vamos a poner un Ahí está Perfecto Y vamos a poner Un triangulito Nuevamente Como un botón De play Muy bien Vamos a ponerlo Por el borde Muy bien Y ya está Y lo que hacemos Ahora es agrupar Esto Y ya se acuerdan Ustedes Como es la historia ¿No? Me voy a Repeat Crit Y Uh Se repite Lo que sea Necesario Repetirse Genial Esto está muy Chévere Y una vez Que se ha repetido Ya podría yo Cambiar ¿No? Clase número 3 Clase número 4 Clase número 5 Clase número 6 Y así ¿No? Clase número 7 Y así ¿Listo? Ya está Ya está Podemos seguir Pero yo creo que con esto Ya quedó claro Lo que podemos hacer Para terminar Es el menú Vamos a hacer el menú ¿Sí? Para el menú Vamos a Duplicar Esta Uy Solté el alt Antes Si ustedes sueltan el alt Miren Si ustedes sueltan el alt Antes de soltar el click Del ratón Realmente No lo están copiando Lo están moviendo Entonces No suelten antes el alt Primero sueltan el click Del ratón Y luego Sueltan el alt Ahora sí Entonces esto Mis cursos Este va a ser Curso Este va a ser Pues menú Vamos a dibujar el menú ¿Cómo sería el menú? Bueno Sencillo Vamos a hacer un retángulo Por acá Que llegue hasta por acá No va a tener borde Va a tener un fondo Así O un poquito más claro Ahí está bien Muy bien Y aquí lo que va a tener Es el nombre De la persona ¿No? Muy bien Vamos a llamarle Juan Carlos Perfecto Con esto Terminamos Ya Nuestro Wireframe Este es un Wireframe De bajo nivel De muy Muy bajo nivel Este Y aquí los ítems ¿No? Los ítems del menú Que serían pues Mis cursos Muy bien Esto va a ser Blanquito Perfecto Acá debe ir Un ícono Que luego ya Al momento de hacer El prototipado O el Mocap Ya de alto nivel Ya ponemos el ícono ¿No? Por ahora le voy a dejar Acá un cuadradito Nada más Para indicar Que va a ir acá Un ícono Pero como no tengo El ícono Todavía No me quiero Complicar la vida Y vamos a poner Aquí Una línea Listo Vamos a bajarle La opacidad A un 40 Está bien Me gusta Me gusta Y entonces Nuevamente Vamos a hacer Vamos a bloquear Esto Lock Ok Muy bien Y nuevamente Repeat Grid Perfecto Entonces ¿Qué elementos habrá? Habrá mis cursos Habrá Explorar Todos los cursos Para que el usuario pueda ver Todos los cursos Que hay Incluso no los que ha Comprado Sino todos los que hay En la plataforma Si es que quiere Adquirir otro También pues Editar Mis O mi perfil Mi perfil Mi perfil Y por último Salir Cerrar sesión Fantástico Oh 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 Ok Ahora si Muy bien Ese es el menú Entonces amigos Miren Aquí nomás hay color Al inicio Porque repito Nosotros Nos trajimos Estos elementos De la guía de estilo Pero Igual nosotros Podríamos Tranquilamente Seguir el principio Que hemos estado Usando hasta ahora ¿No? Para que esto Sea uniforme ¿No? ¿Cierto? Lo ideal Es que en una primera Etapa Tú no tienes Que preocuparte Por colores Lo ideal Es que tú Trabajes tranquilo Sin esa presión Del color Vamos a dejar El rojo acá Porque el rojo Indica error Así que es lo único Que voy a dejar Por lo demás Ya lo tenemos Voy a guardar Y vamos a pasar Una parte muy linda Miren Ahora ya hemos terminado Esto Y miren lo que vamos a hacer Ahora Vamos a convertir esto En un prototipo ¿Qué cosa es un prototipo? Pues ya Algo Donde vemos Interactividad Esto es diseño Por eso es que arriba Espero que se alcance a ver Arriba dice Design Y prototipo Ahorita estamos Ahorita estamos en la forma Design Pero vamos ahora A prototipo Vamos a prototipo Y en prototipo Lo que podemos hacer Es indicar La interactividad Por ejemplo Vamos a decir Que cuando alguien pulse Contraseña En el prototipo En el prototipo Miren como aparece Una Como una flechita acá Y le puedo indicar A donde va a llevar Ese clic Entonces le voy a decir Oye tú me vas a llevar A que a contraseña Incorrecta Yo sé que no es Lo más lógico Pero Recuerden que esto Es un prototipo Simplemente para mostrar El cambio de pantallas Y todo con el cliente ¿No? Podemos decirle Si va a tener una transición O simplemente va a cambiar De pantalla Así De manera seca Yo voy a decir Que cambie de pantalla Y ya Nada más No quiero transiciones Ni nada Muy bien Perfecto Pero Si le da clic Al botón de ingresar Que me lleve a mis cursos ¿Ven? Es muy fácil Igual desde acá Si le da clic Al botón de ingresar Que me lleve a mis cursos Fantástico Miren ¿Ven? ¿Ven cómo va quedando? Ahora Yo le voy a decir Que si hace clic En el menú Me lleve justamente A esta pantalla Igual a este menú Y De aquí Si hace clic En cualquiera De estos De estos grids Simplemente Que Me lleve aquí A mis cursos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a probar ¿Cómo probamos? Probamos de la siguiente manera Hay un botón de play Acá Miren ¿Lo ven? Hay un botón de play Hago clic En el botón de play Y miren Me sale aquí Como si fuera un emulador Ok Vamos a contraseña incorrecta Nombre de usuario Contraseña incorrecta Oh Qué chévere Qué chévere Vamos a ingresar Pum Entro a mis cursos Wow Vamos a abrir el menú Uh ¿Vieron? Ahora el problema Es que al hacer clic Acá en el menú No salgo ¿No? Entonces ese es el detalle Vamos a hacer Que desde el menú Desde el menú Me lleve Me lleve Al preview Previous Miren Previous árbol Es decir Al que estaba antes Muy bien Vamos a hacer play nuevamente Entramos Contraseña Contraseña incorrecta Ok Entramos a ingresar Fantástico Vamos a abrir el menú Cerramos el menú Wow Miren Abrimos y cerramos el menú ¿Qué tal? Abrimos y cerramos el menú Ahora vamos a entrar a un curso Pum Wow Pero Acá hay un pequeño detalle Acá hay un pequeño 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 detalle Y el detalle Es que Este Miren Estos elementos Deberían llevarnos ¿No? Deberíamos Deberíamos permitir Navegar mis cursos Que vaya acá Explorar todos mis cursos Por ahora también acá Teóricamente Debería llevar a otra pantalla Que sea explorar todos los cursos Pero bueno Por ahora no hay Pues no Y cerrar sesión Que me lleve pues al Al login Muy bien Y también que este Ícono me lleve pues a mis cursos Que es como el home ¿No? Si yo pulso en el ícono Que me lleve como al home Y creo que ya con eso Tenemos El prototipo Listo Veamos Acá Acá Muy bien Abro menú Explorar todos los cursos Wow Voy a cerrar sesión Wow Que chévere Ingresar Abro un curso Muy bien Abro esto Voy a mis cursos Fantástico Esto está fenomenal Fenomenal Ahora miren Hay un detalle Acá hay más cursos Sería genial que haga scroll ¿Sí o no? Claro miren Hay más cursos Muy bien Vamos a hacer que haga scroll Vamos a design Vámonos a la pestaña Donde hay cursos Donde hay scroll Miren ¿Recuerdan que hay scroll? Lo que vamos a hacer Es seleccionar todo el árbol Desde acá Aquí Y por acá dice Scrolling vertical Yo puedo decir None O puedo decir Vertical Y al decir vertical Miren que me sale debajo Tal vez se vea chiquito Por mi pantalla Pero bueno Yo les cuento Dice 640 Que es el alto del viewport Entonces yo le voy a decir Oye Tú vas a tener scroll Hasta Aquí ¿Qué tal? Hasta por aquí Y ahí voy yo A pegar Esto pues ¿No? Al finalizar Tengo que seleccionar Aquí Desde el título Del árbol Selecciono Todo el árbol Para hacer scroll Muy bien Y fíjense Que ahora Cuando yo pulso Acá mis cursos Acá sale una línea Punteada Miren ¿La ven? Una línea Punteada acá Esa línea Punteada me indica Donde se acaba El viewport Me indica Que a partir De ese momento Va a haber scroll Muy bien Igual acá Scroll Perfecto Voy a copiar esto Muy bien Y lo que voy a hacer Simplemente Es que estos de aquí Este botón de aquí Bueno En prototype En la versión prototype Este botón de aquí Me debe llevar siempre A la anterior Bueno En el inicio No Pero a partir de aquí Para poder yo Retroceder Miren Previous Arbor Perfecto Me lleva a la anterior Acá también Bueno Debí hacerlo una sola vez ¿No? Y luego copiarlo Bueno Este fue error mío Debes hacerlo una sola vez Y luego copiar el El elemento Y ya te evitas Todo ese lío Pues no Pero ya está Miren Ya tiene scroll Veamos Abrimos el prototipo Le damos play Ya está acá Ingresamos Miren Que chévere Tengo scroll Abro el menú Mis cursos Voy a un curso Tengo scroll también En el curso Que maravilla Es una maravilla Absoluta Abro el menú Cerrar sesión Ingreso Pregunta por ahí Adolfo Rubia ¿Cómo le muestras Esto al cliente? Buena pregunta Hay varias maneras La manera más sencilla Es online Share online Y pues esto se sube A la plataforma De Adobe Veamos Copiar el link Y vamos a ver Miren ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les voy a compartir El link Por el chat Ahí está El link Al Al prototipo Desde web Para que el cliente Pueda mirar También tú podrías exportar Los assets Como PNG Y todo eso ¿No? Este Recuerden que esto Esto es introductorio Ya en otros videos Iremos más a fondo Con la aplicación Están haciendo preguntas Que me tomarían más tiempo Así que Simplemente los invito A recordar Que esto es introductorio Vamos a terminar El taller de hoy Metiéndole un poquito De diseño Poquitito nada más En primer lugar Vamos aquí a Este A design Y vamos a cambiar Vamos a poner aquí Por ejemplo Este PHP avanzado Con Laravel Vamos aquí a Este React JS Desde cero Vamos aquí a Rupal 8 Desde cero Y el último curso Que sea El de nuestro amigo José Luján Android Desde cero Perfecto Y solamente Cambiar acá Los profes Vamos a poner aquí A Daniel Romero Romero Ok Aquí John Mircha Es el mismo John Mircha Alberto Quiroga Como vemos No encaja Así que Ahí vemos Una cosa Que deberíamos Corregir En nuestro diseño Ahorita lo corregimos Y Android Desde cero José Luján Control Enter Para terminar Con esto Vamos a hacer Que el Iconito Del profesor Vaya A la Izquierda Y también Pues El profesor Mismo Pues No Ahí nos Queda Mucho Mejor ¿Ven Cómo Se mueven Todos? Fantástico Fantástico Ahora Una vez Hecho Esto Lo que Podemos Hacer Es ir Soltando Imágenes Podemos Soltar Un montón De Imágenes Sobre El Grid Y ya Pero Me parece Me parece Y si es verdad Que se sueltan En orden Alfabético Así que Para evitar Ese problema Lo que voy a hacer Yo es Irla soltando Como corresponde Acá Que tampoco Demora nada PHP Avanzado Ahí está Este es React ES Ahí está Este es Drupal 8 Ahí está Y este es Android Ahí está Que tal Miren Que lindo Si o no Que bonito Miren Ahora necesito Las fotos De los profes Que me las puedo Traer Simplemente De la página Web Entonces De esa forma Miren como Esto ya va Tomando Mejor Mejor Forma Podemos Ya ir Luego Este Poniendo Una paleta De color Por ejemplo Yo tengo Mi paleta De color Acá Aquí está La paleta De color De Tim Es esta Les cuento Ábrete 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 Aquí está Este es Este es el color Primario Esta es la paleta De color De Tim Entonces la voy A crear acá Voy a añadir Estos eran mis grises Se acuerdan Para comenzar Pero ahora voy a añadir La paleta De color Real Le pongo Más Y se va añadiendo La paleta De color Ya con la que voy A trabajar En serio Esta es mi paleta De color Oficial De Tim Qué bonito Queda ¿Ven? Fantástico Entonces voy a decirle Que este Va a tener Justamente Este color Va a ser el color De la cabecera Ahí Miren como ya Todo empieza A tomar una forma Muy linda ¿Cierto? Ah Esto está bloqueado Porque está bloqueado Unlock Podemos ponerle El otro Perfecto Está mucho mejor Así Este De Juan Carlos No sé si tengo Su foto Espérense ¿Dónde está La foto De Juan Carlos? Ustedes deben Conocerlo a Juan Carlos Porque Juan Carlos Es quien nos Nos ayuda Siempre Con Con las inscripciones Y con soporte Al cliente Estoy seguro Que más de alguno De ustedes Ha conversado Con Juan Carlos Voy a poner Juan Carlos Perfecto Por aquí Está Fantástico Ahí está ¿Ven? Muy bien Miren como va Tomando forma Esto va a estar Muy bonito Vamos a añadiendo Vamos a añadiendo La paleta De color De color Oficial Ya Al Al proyecto Y miren Como empieza A tomar color Y a ponerse Bastante Bastante Linda ¿No? Ahí lo tenemos Vamos a hacer Que aquí También esté El póster Del curso Y encima El botón De play Vamos a darle Este Puede darse Puede darse Amigos Ahí está Perfecto Vamos a hacer Nada más Que este Se venga Para adelante Perfecto Ahí está Miren Que lindo Y por último Solamente Las ventanas De login Para Para que se Estandaricen A los colores Oficiales De la empresa Porque si no Se ve raro Si o no Entonces vamos A estandarizarlos A los colores De la empresa Vamos a suponer Ya el cliente Ya te dio Su paleta De color Entonces ya Tú tienes Que dejar El gris E irte A los colores Corporativos Del cliente Y ya se ve Se ve muy Diferente Cuando ya Usas los colores Corporativos Del cliente Lo último Que me faltaría Acá Serían Los iconos Muy bien Entonces Vamos a llenar Los iconos Avatar Sería En mi perfil Muy bien Luego Online Curse Sería En Explorar Todos los cursos Y Whiteboard En Mis cursos Fantástico Solamente Esta Vaina De acá Ahí está Y vamos a Reducirlo Perfecto Miren que lindo Quedó Que tal Play Ingresar Menú Ahí lo tenemos Señores Funcionando Así que amigos Espero que les haya gustado Mucho Este Taller Lo he hecho Con mucho Cariño Para ustedes Para que vean Que el diseño Realmente Tiene Muchas Etapas Y que no Es Descargarte Un template Y cambiarlo Con un Click En el Dashboard De Tu CMS Como Wordpress No Es Toda Una Disciplina Hacer Diseño De Interfaces Hacer Prototipado Es Toda Una Disciplina Tan Compleja Como La Programación Misma Es una Carrera Que te Toma Años De Labor De Aprendizaje De Práctica También Es una Carrera Que Pues Es Muy Útil Porque De ahí Nace Todo Entonces Listo Gracias Amigos Nos vemos En el Próximo E-D-Taller Ha sido Un gusto Y hasta La próxima Chao 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 Chao